Parece que fuera el parque de la plaza de su barrio De la plaza de su barrio Parece que fuera el parque de la plaza de su barrio Parece que fuera el parque de la plaza de su barrio De la plaza de su barrio Donde un tanto se orvía los días que están pasando Donde un tanto se orvía los días que están pasando Te alegres juegan los niños, leo de cuatro paredes, leo de puertas y vestillos Que han pintado de azul cielo la azotea de los sinillos Al solecito de día, de tal fresco de la tarde Luego al fresco de la tarde, al solecito de día Luego al fresco de la tarde, de mil maneras me mira, con qué dulzor y te haces De mil maneras me mira, con qué dulzor y te haces Te alegres juegan los niños, leo de cuatro paredes, leo de puertas y vestillos Que han pintado de azul cielo la azotea de los sinillos Guiando los gorriones bajo el azul de este cielo Guiando los gorriones bajo el azul de este cielo bajo el azul desde el cielo trinando la golondrina rozando el azul del suelo trinando la golondrina rozando el azul del suelo la alegre juegan los niños lejos de cuando parecen lejos de puertas y vestidos que han pintado de azul cielo la azotea de los chiquillos con sus padres y los hermanos con los primos y los abuelos con los primos y los abuelos con sus padres y los hermanos con los primos y los abuelos con sus padres y los hermanos con los primos y los abuelos con los primos y los abuelos El tiempo pasa volando, mañana ven que te espero, el tiempo pasa volando, mañana ven que te espero. Calderes juegan los niños, lejos de cuadro, paredes, lejos de puertas y prestigios, que han pintado de azul y hielo, la soja de los niños.